con nosotros. Ahora, si lo que quieren es, vuelvo a repetir, estrangular este Gobierno y sacar un rédito político, a ver si puedo sacar dos votos más, para eso no vamos a estar. Muchas gracias. Votaremos en contra. El Partido Popular votará en contra de esta moción. Se somete a votación. Votos a favor. Votos en contra. Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Ciudadanos. Izquierda Unida, Cambiamos Villalba, Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular. Noveno punto del orden del día. Dar cuenta de los decretos de alcaldía. ¿Algún decreto por parte de algún grupo? Por parte del grupo, Cambiamos Villalba. Nosotros nos gustaría tener los siguientes decretos que nos los enviaran. El 366, que es un inicio de expediente por perjuicios económicos, por dilación de nombramiento como auxiliar administrativo en el ayuntamiento. El 373, que es un inicio de expediente por daños producidos en una vivienda por una inundación de la red de saneamiento. Y el 390, que es una sanción de despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave de un trabajador municipal también, un técnico auxiliar. Muchas gracias. ¿Algún decreto más? Pues entramos en el turno de ruegos. ¿Algún ruego por parte de algún grupo? Izquierda Unida, Ciudadanos, Ciudadanos. Buenas noches. Los vecinos de la zona de los belgas ruegan se dé solución al problema que ocasiona las raíces de los árboles que levantan el asfalto y adoquines, produciendo tropiezos y accidentes a los traseuntes. Se ruega, se retiren los residuos contaminantes de uralita o fibrocemento vertidos en el camino que une el hospital de Villalba con la zona de Lobo Cojo. Los vecinos de la zona algorronal entre la calle Pardo de Santa Llana y Santa Teresa de Jesús, que se tomen las medidas oportunas para reducir la velocidad de los vehículos y evitar, en la medida de lo posible, accidentes, recordando la cercanía del colegio Rosa Chacel. Los vecinos de la zona piden que el ayuntamiento obligue al propietario de la parcela situada entre la calle Libertad con la calle Cacera de la Villa a su limpieza y así evitar el peligro de incendio. Ruega a los vecinos de la calle Pintor Sorolla, se limpie y desgratice la parcela situada entre esta calle y la de Nicolása Fernández. Si alguno de los miembros del equipo de Gobierno tiene alguna duda de estas calles, me lo puede preguntar. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún ruego por parte del Grupo Cambiemos Villalba? Muchas gracias. Transmitimos ruegos que nos han llegado desde los vecinos, como en otras ocasiones. En primer lugar, rogamos que el ayuntamiento solicite a la Administración u organismo competente la reducción de los límites de velocidad en el tramo de la incorporación a las seis que discurre entre la rotonda junto al parque de bomberos y el centro comercial El Zoco. Rogamos también que se arreglen los agujeros y baches existentes en el firme de la Avenida de las Suertes, frente al Instituto María Guerrero, en la rotonda de la Avenida de Galapagar, frente a la Guardería Burbujas y en la rotonda del Vial Sur, que da acceso a la calle de los Almendros, en la que desde hace semanas permanece una chapa metálica cubriendo un agujero. Rogamos que se arreglen las aceras de las urbanizaciones Peña Nevada IV, La Balconada y La Balconada Alta, que se encuentran levantadas y sin baldosines en algunos de sus tramos. Rogamos también que se mejore la limpieza de la calle Mariano Benllure, pues no siempre se limpia hasta el final de la calle. Un vecino nos pide que nuestro ayuntamiento solicite la adhesión a Collado Villalba de la colonia España, pues se sienten olvidados, marginados y repudiados por el ayuntamiento de Galapagar. Rogamos también que se ponga una parada de bus en la zona del tanatorio y que se mejore el servicio de autobús al hospital, aumentando la frecuencia y, sobre todo, habilitando líneas o servicio durante el fin de semana, pues muchas personas tienen familiares hospitalizados y no hay transporte público para llegar al hospital en sábado y domingo. Los representantes de vecinos de Los Valles, El Zoco, La Chopera, El Soto y Collado Real y Prados de la Poveda, nos piden que roguemos que se considere la ampliación de la línea 673 hacia las inmediaciones del hospital para que haya allí una nueva parada, así como que se reúnan con estos representantes antes del día 7 de noviembre. Se ruega también que se reordene y gestione el transporte público de acuerdo con las actuales necesidades de Collado Villalba, pues el que haya ahora no es suficiente ni eficaz. En este sentido, una vecina solicita que entre las medidas a tomar se encuentre la creación de una parada en el Gorronal, así como que alguno de los autobuses que hay directo a Madrid de nuevo tenga una parada en el hospital. Que se mejore también el suministro de material a los colegios públicos y se realicen las reparaciones necesarias comunicadas por las AMPA desde hace meses a la Concejalía de Educación. Que se utilice pintura antideslizante en los pasos de peatones, que se mejore la sujeción de las baldosas en las aceras en general, que se identifiquen mejor las calles del municipio y que se mejore el alumbrado público, por ejemplo, el de la calle Real. Nos piden también que se amplíen y mejoren los carriles bici del municipio, tanto en los tramos que ya existen como creando nuevos tramos en zonas centrales del núcleo urbano, así como desarrollando sendas intermunicipales para poder llegar en bici desde Villalba a los municipios que la rodean. Nos piden también que se lleve a cabo una campaña general para la limpieza de los grafitis que ensucian todo el pueblo. Que se pongan en marcha mecanismos para el control real de velocidad en la urbanización antavista, que se pongan más contenedores para el reciclaje de aceites de cocina usados en distintos puntos del municipio, así como contenedores para reciclar otros productos como fluorescentes, bombillas, pilas, etc. Nos piden que se ponga alumbrado en los paseos que recorren las zonas aledañas al huerto urbano municipal, los pisos y la guardería frente a Carrefour, pues los vecinos sienten miedo al pasar por allí por la noche, dada la falta de iluminación. Rogamos también que se dé respuesta a los ciudadanos cuando presentan solicitudes y peticiones tanto en la sede digital del Ayuntamiento como en el servicio de atención al ciudadano y que se cumplan los plazos para dichas respuestas previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues actualmente la mayoría de registros o no se responden o no se da respuesta en el plazo establecido por la ley. Rogamos que se grabe en audio y se publique en el canal de YouTube del Ayuntamiento, junto al resto del Pleno, el turno del público, tal y como manda el artículo 24.5 del Reglamento Orgánico Municipal. En este sentido, pedimos al secretario que siga mostrando el mismo rigor en la aplicación de las normas que ha mostrado hasta ahora y que es bienvenido y convenzca al equipo de Gobierno de que debe grabarse el turno del público en audio, tal y como prevé el reglamento, cosa que hemos pedido desde casi el principio de la legislatura y que sigue incumpliéndose. Pedimos también que el Ayuntamiento se implique más decididamente, mediante campañas de información y concienciación, en evitar los envenenamientos y muertes de gatos de colonias felinas del municipio y que ponga medidas para el control ético de las poblaciones urbanas de estos animales con el fin de evitar su crecimiento descontrolado. Finalmente, pedimos que se sustituya a la mayor brevedad posible el cristal roto de la fachada de la Biblioteca Miguel Hernández. Gracias. Que se controle la salida de recipientes de cristal en los bares del Quique Blas y la Ciudad Deportiva, pues la semana pasada ya se denunció por parte de una vecina la acumulación de botellines en distintas partes de la zona, con el peligro y el riesgo que ello supone para los vecinos. Gracias. ¿Algún robo por parte del Partido Socialista? Gracias. Nosotros muy poquitos. A ver, le rogamos que se mire la frecuencia de los autobuses que van a los institutos, fundamentalmente el Jaime Ferran, que sale a primera hora de la mañana desde la plaza de la estación. Parece ser que se llena esos autobuses y escolares quedan sin poder subir en él, se esperan al siguiente y llegan tarde al instituto. También queremos saber si se va a solucionar el problema que nos ha comentado un padre del colegio, Vázquez Díaz, de un niño que estuvo a punto de ser atropellado. Y nos gustaría, pues, si se han tomado medidas. Salió en el Consejo Escolar también municipal. Sé que intervino la señora alcaldesa en las redes sociales, contestándole. Y, bueno, pues me gustaría saber si se están tomando las medidas. También nos gustaría llamar la atención sobre el problema que ha ocurrido el fin de semana pasado en los campos de fútbol y en el pabellón municipal, donde ha habido, pues, dos sustos de deportistas. Y por haber caducado la licencia de la ambulancia que teníamos en Protección Civil, no se ha podido trasladar a los, pues, en este caso, a los afectados, a los centros de salud. Y en uno de ellos hemos tenido que esperar una hora y cuarto hasta que llegue una ambulancia para poder evacuarlo. Entonces, pensamos que Collado Villalba tenemos que dar una solución a este problema. Y, por último, ya hemos traído varias veces al Pleno la situación que se encuentra en la zona canina del Parque de la Laguna del Carrizal, que sigue sin estar alumbrado. Las aceras de la playa lanzada siguen sin luz y cada vez están más levantadas. Le rogamos que tomen una solución al respecto. Sabe que parte del PIB ese que gestionamos como Juan Palomo va a un plan de remodelación de aceras que va a afectar sobre todo al Parque de la Coruña. Le aclaro, lo demás no me lo sé, ya le digo yo, que hay muchísimas más formas de llegar al hospital en ambulancia que con la ambulancia de Protección Civil. Se lo aseguro, que además de su entiendo y le doy fe. Y, en concreto, en Collado Villalba tenemos una base con cuatro ambulancias urgentes. En fin de semana, dos. La Guardia Civil, la alerta del casi atropello no se le llegó a atropellar. Fue un susto que le dio un coche, el niño está perfectamente bien y no le ha pasado absolutamente nada. Hay un problema en el Colegio Vázquez Díaz, que, como saben ustedes, es el colegio que está justo al lado del cementerio, en la carretera que va desde Collado Villalba a la Rotonda de Lobocojo, al Pedrete, que es una carretera de ámbito comarcal y que tiene competencias en ella la Guardia Civil exclusivamente. Nosotros no las tenemos.